Bienvenidos, aquí estoy, bienvenidos a la vida cotidiana de los barrios de la capital alemana. La periodista Pia Castro nos cuenta esas historias conmovedoras de las personas que construyen los puentes entre Europa y Latinoamérica. Sigue siendo una oportunidad de poder descubrirme a mí misma, de poder retarme a mí misma y de poder ver que simplemente con el hecho de ver código uno puede crear de la nada algo. Personas reales que lo han tenido que dejar todo para seguir sus sueños. Aquí estoy, miércoles 4.30 pm, sábados 6 de la tarde, domingos 6.30 am. Por Canal 19, tu canal con conciencia verde. Viajar al extranjero de manera legal es posible. Si usted se asesora bien, participe martes y jueves en nuestro programa Asesoría Migratoria, donde el experto en el tema, Reinaldo Albergue, le dirá el proceso para obtener visa de manera legal y no tener restricciones para viajar. Asesoría Migratoria, un servicio especial que le brinda Canal 19, de Grupo Megavisión. El aclamado periodista Jaime Bailey pone en jaque a sus invitados con preguntas irreverentes. Un show entretenido, polémico, con invitados especiales y sin faltar sus anécdotas que marcan el sello inconfundible de Bailey. ¿Qué es el peronismo? Una secta de orates, dementes y chiflados. Eso es. La mejor medicina es la prevención. La doctora Maritza Fuentes nos habla sobre los avances de la medicina en un programa dedicado a la buena vida. Conoce casos reales de personas recuperadas de enfermedades crónicas. Además, aprende cómo cuidar tu salud física, mental, sexual y emocional a través de una serie de ejercicios, dieta y nutrición. Déjate guiar por la mano de los expertos en salud y da paso a la buena vida. Lunes a viernes, 2 y 10 pm. Sábados y domingos, 4 de la tarde. Por Canal 19, tu canal con conciencia verde. Estás viendo Zona Doku Por Canal 19, tu canal con conciencia verde. Zona Doku Es por eso que Zona Doku